A ver niños, ¿qué es el Omega 3? ¡Un centro comercial! ¿Una nave espacial? No niños, el Omega 3 nos ayuda a estar muy sanos. ¿Saben dónde se encuentra? Como dije mi mami, salud para el niño tuyo. Estén en la gente de Capullo. Haz tu comida más rica y saludable con Capullo. De corazón, Capullo.